Precisamente es una garantía para no estar sometido a las presiones del pueblo. ¿A qué organismos va a acudir? ¿Cuáles son los primeros organismos a los que va a acudir para presentar su caso? Además de las vías legales. Primero, pues voy a expresar mis votos particulares exhibiendo la inconstitucionalidad de lo que sucedió al día de hoy. Segundo, voy a acudir a las instancias federales que protegen la constitución. Y tercero, voy a acudir a las instancias internacionales a que se me provean medidas precautorias para que mi gobernador ni su equipo de seguridad emprenda acciones cognitivas en contra de mi labor y en específico que emprendan ataques de índole personal de mi integridad precisamente para evitar que defienda la constitución en contra de este acto de corrupción y de definitiva atropello de la constitución. ¿Tiene por su anterioridad? Pero me preocupa el que no haya habido conciencia de la legalidad. Me preocupa que, a pesar de que la ley es muy clara, hayan insistido en eso por un capricho personal. Y definitivamente sí me preocupa que algún agente del Estado quiera eliminarme como problema para Javier Corral Jurado. Y entonces, definitivamente, si ya violaron la constitución para que dejara de ser presidente, pues el siguiente paso es hacer lo necesario para eliminarme como comisionado. Que sería un comisionado en la óptica despótica o arbitraria, un comisionado incómodo. Entonces, pido que las instancias oficiales actúen con madurez, que la secretaria, y por supuesto, toda la información al respecto de las comunicaciones, de los mensajes, de las presiones, incluyendo a la secretaria de la función pública, están documentados y los puedo compartir, pero sí es un acto de corrupción que yo me negué a someter, que yo me negué a tolerar. Y esta es la consecuencia, pero precisamente creo en México, creo que hay un país de leyes, de constitución, y vamos a hacer lo necesario para defenderlo. ¿Ya lo veías venir? ¿La institución del presidente? Sí, claro, porque fueron mensajes en específico. Fueron mensajes en específico, yo les respondí que era totalmente ilegal, y lamento que mi compañera se haya prestado a eso, porque tenía un escrito preparado. Obviamente no tienen un sustento legal, porque ningún artículo fueron capaces de citar. Y obviamente tomé las medidas respetuosas de proteger la institución. No, 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 no